Qué mejor manera para empezar este video que diciéndole, coronamos, este videíto no estaba planeado y a mí me encantan esos videos así que surgen de repente. Los que me conocen, saben lo amante que yo soy de los carros y lo mucho que a mí me gusta es el BMW M4. Y hoy se me presentó una oportunidad para yo por fin adquirir mi BMW M4. ¿Cuál fue la oportunidad? Que tengo el dinero. El dueño de ese carro es el dueño de un dealer, un doctor que ustedes probablemente lo conozcan ahora en el video, no sé si él esté ahí cuando vayamos a buscar el carro. Y aquella vez yo fui a verlo hace un tiempecito, quería comprarlo y no se pudo dar negocio, no se pudo dar, él decidió quedarse con él. Y justo ayer esa persona me iba a llamar y yo andaba cerca, andaba haciendo una diligencia en la universidad y yo estaba cerca de la zona donde él tiene el carro, donde está su dealer. Y coincidimos, el mismo día que él me iba a llamar, yo estaba pasando por esa zona y él decidió dejarme ese vehículo a mí porque estuvo viendo mis redes sociales, chequeó que ese carro yo siempre lo he querido y dijo el que se merece tener ese vehículo porque en República Dominicana es difícil de conseguir ya que hay pocas unidades. Aparte de que hay pocas, quien tiene una es difícil que la ponga en venta. Él decidió dejarme ese vehículo para que sea yo quien lo tenga, entonces ese negocio ya está cuadrado, yo simplemente tengo que ir a buscarlo. Sí me duele que tengo que llevar mi Mustang, ese carrito ustedes saben lo mucho que yo lo amo, pero por mejoría cualquiera su casa dejaría. Eso quiere decir que si el BMW es un carro superior, a mí no me puede doler cambiar mi Mustang ya que estoy comprando una pampara. Así que nada, acompáñenme en esta aventurita de hoy. Yo te extrañaré, te lo por seguro. Bueno, en verdad, con un carrito que suena guata-tata, yo no creo que lo extrañe mucho. Pero sí, en verdad, este carrito, no me puedo quejar de él, me resolvió, me gustó demasiado, aprendí muchísimo, pulí muchísimo mis habilidades de conducción deportiva con un vehículo de tracción trasera. Y hoy, lamentando el caso, le llegó su día, pero vuelvo y repito, es por mejoría, es para bien, entonces no podemos sentirnos mal porque se nos vaya esta cosita tan bella. No me entiendan, muchachones, voy a arrancar ahora, mi papá anda conmigo, ese que está por allá. Y cuando estemos llegando al dealer, yo prendo la cámara de nuevo y sigo grabando, así que vamos a esto. Ya estamos aquí en el dealer, muchachones, miren el carrito anterior. Digo anterior porque ya ese se va, ya ese se queda aquí en este dealer. Miren lo que hay por aquí, le voy a enseñar a detalle el carro ahora, pero antes quiero enseñarle esta cosita, muchachones. Miren lo que tienen aquí para nosotros y me comentan que nos la pueden facilitar para hacer un video. Así que si a ustedes les gustaría ver un video de la Tesla Model X, esta es la más full que hay en República Dominicana. Tiene todo lo accesorio, todo lo extra. Yo les voy a dejar el link del post de esta camioneta donde la están vendiendo, yo necesito que ustedes comenten. Tendénsela a R de Javi. Si me logran convencer los comentarios, le hacemos un videíto, miren esta cosa. Esta vaina se abre, se abre sola. Ahí no hay que abrir puerta, que hacer fuerza. Ese interior parece un avión, así mismo como abre, si es la sola. Lo que saben de Tesla, saben que esa camioneta es rapidísimo. La Tesla Model X, dual motor. Esa tiene motor de adelante y atrás. Eso de pegar. Aunque por lo que vinimos aquí no fue por esa Tesla. Es algo bien interesante porque aquí en República Dominicana no hay tantas. Esta es una de las que tiene más extra, más accesorio aquí en República Dominicana. Es 2021. Así que si ustedes logran convencerme en los comentarios de ese post que les voy a dejar por aquí, hacemos un video específico probando la Tesla. Este es el verdadero motivo por el que vinimos. Miren esa cosita. No, 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 no. No, no, pero eso no tiene madre, ni padre, ni comparación. Eso es una cosita a otro nivel. BMWM4, el que conoce ese carro sabe que no hay ni que hablarle mucho. Me acabo de dar cuenta de algo. En DL Cars, que son la gente que están haciéndonos este sueño posible ahora mismo, poniéndonos este carro en la mano. Nada más hay pampara, nada más hay vehículo alta gama porque miren ese atajo. Esa es la atajo nueva. Esa camioneta me encanta. Miren mi carrito. Ranch Rover, Tesla Model X, una de las más full del país. Y si ustedes suman el precio, solo de esos cuatro vehículos, ustedes saben de cuántos dólares estamos hablando. Eso no quiere decir que si tú quieres un carro... Bárbaro, se llevó... Se llevó el protagonismo ese camión. Eso no quiere decir que si tú quieres un vehículo un poquito más barato, no te lo puedan conseguir. Porque claro que sí, que te consiguen el vehículo que tú quieras. Pero aquí en exhibición, miren cuáles son los carritos que tienen. Ya ustedes vieron ese par de tomitas que les dejamos. Andábamos dándole una vuelta a mi carro porque como ellos me lo van a recibir, tenían que probarlo. Ese tiguerón que está allí es un malo. Él le dio duro. Y se siente diferente cuando tú andas duro en el asiento del copiloto a cuando tú estás manejando. Yo nunca me había puesto nervioso. Pero... Cambión del diácez. Pero como yo iba de copiloto, no conozco bien a quien está conduciendo. Ya él me ha demostrado que sí, que es un buen piloto. Uno se pone nervioso. Pero aquí está la cosita, muchachones. Yo le voy a dar primero un preview por fuera, miren. Miren el frente. Miren cómo se ve esa cosita de lado. Quiero mostrarle por aquí atrás la moflería. Remus, este carro tiene moflería y downpipe. Miren esta cosita. Oigan, que es lo que. Ya estamos montados. Andamos aquí con Daniel, que es lo que. Daniel va a estar con la cámara en la mano mientras nosotros por primera vez conducimos este carro. Ya este carro hicimos todo el papeleo. Esta vaina es de nosotros. Muchachones, esto es una vaina. La sensación de manejo es totalmente diferente. Ustedes saben que yo he conducido carro deportivo. Pero el Mustang y esto no se comparan en nada. Son seis cilindros twin turbo. Este carro tiene más de 500 caballos y nos pasamos de la bomba también, dámosle vueltas llanando. Es otro, güey. Es el final. Llegamos a la bomba y con lo primero que me topo es que con que a este vehículo se le echa combustible del lado contrario al Mustang. Por eso yo me metí mal. Tuve que darle reversa y acomodarme. Eso va a ser algo que me va a costar adaptarme. Pero yo creo que en par de días, después de que yo vaya par de veces a la bomba, lo asignilo. En un ratico, cuando le echamos combustible y volvamos de nuevo para atrás, porque todavía hay que terminar un proceso. Ya firmamos los documentos, pero falta un proceso del seguro del carro. Le vamos a enseñar cómo suena esta moflería. Bien, ya echamos combustible. Presten atención al sonido. Le vamos a bajar los cristales y vamos a abrirse un roof para que ustedes escuchen la moflería de este carro. Escuchen eso. Eso es música. Eso es el final. Ese sonidito, muchachones, es por el que mucha gente fracasa, porque si te lleva del gusto, te degrana. El sonido bonito, por ahí hay que tener precaución. Le vamos a dar la última prueba. El hueso. El hueso. Eso es el final. Ahí ya ustedes más o menos saben frente a qué vehículo estamos. Muchachones, ya resolvimos. Este era el documento que faltaba ya para cerrarlo. Lo tenemos a mano. Miren el carrito por allá. Necesito que revienten esas redes sociales y le digan que no entreguen esa guagua en la mano para hacerle un videíto. Porque la Tesla Model X, ustedes saben que es una pámpara. Podemos hacer un videíto comparándola con otro vehículo. Por ejemplo, esa tajo que está allí. Pero necesito que ustedes vayan allá y comenten que nos entreguen esa Tesla. Ahora, miren lo que tenemos por aquí. La moflería, ya ustedes la escucharon. Conduciéndolo. Yo quiero que la escuchen con el carro parado. Le vamos a dar un par de acelerones para que vean más o menos cómo va la cosa. Yo quiero que ustedes escuchen esa moflería. Dale para allá. Ya ustedes vieron el carro. Ya escucharon cómo suena. En breve les doy un par de detalles, pero lo tenemos en la casa. Esto es oficial. M4 para la familia. Este videíto en realidad no es muy largo. Empezamos aquí. Nos fuimos con un Mustang. Y miren con qué volvimos. Con un BMW M4 590 caballos de fuerza a la rueda tiene ese carro. Ya ustedes más o menos pudieron escuchar. Si ustedes quieren más videos de mi carro que se lo enseñe más a fondo con más detalles que salgamos a probar o que quememos un par de gomas que es algo más tan nueva. Hay que quemar un poquito. Déjenme en los comentarios que quieren más contenido con ese carro. Si logran convencerme los próximos días les voy a estar grabando más contenido con mi carro enseñándoselo más a fondo porque ustedes vieron una cosita por fuera. Pero a detalle, a detalle, a detalle todavía no lo han visto y no saben lo que tiene de modificaciones. Y también tengo en planes seguir modificándolo poco a poco poniéndole más tesorio en fibra de carbono etcétera, etcétera. Así que suscríbanse dejen su like y el comentario de lo que le acabo de decir. Convénzanme. Si de verdad quieren ese contenido convénzanme. Y nos vemos en el próximo video. Nos vemos en el próximo video. Gracias por ver el video.